Música De vuelta en Market, Economía y Negocios Bueno señores, pasajeros del transporte público se están quejando por las violaciones que se producen con el distanciamiento en las guaguas de este sector Donde choferes y cobradores montan gente hasta paradas, dicen, en franco desafío a la disposición del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre Digo yo también a las disposiciones de salud pública, que ordena una ocupación de un 60% de su capacidad Veamos esta historia con Rosalba Escalante Aunque los casos de coronavirus continúan en aumento, choferes y cobradores del transporte público Siguen atestando las guaguas de pasajeros violando las disposiciones gubernamentales Bueno, la verdad no respetan el distanciamiento, porque lo ponen todo a nivel de asiento y suben dos o tres paradas Son muy pocos los que respetan el distanciamiento Bueno sí, hay exageración ya, hay guaguas que estamos subiendo los pasajeros como quiera, cantidad, encima, es una realidad Y el pasaje, ¿cómo lo están cobrando? Bueno, están cobrando normalmente entre 40 y 50 Aunque exigen a los pasajeros el uso de mascarillas antes de abordar los autobuses Ocupan todos los asientos y montan gente hasta paradas Encima de eso, siguen cobrando un pasaje más caro, pese a que el aumento fue aplicado bajo el argumento De que no era rentable trabajar con un 60% de los pasajeros y seguir cobrando la misma tarifa No, lo que cogen la guagua, parado y sentado, lo están montando ¿Y el pasaje, cómo lo están cobrando? A 50 ¿Cuánto le subieron? Le subieron 15 pesos Sí, igual a 40 pesos ¿Cuánto le subieron? Realmente le subieron 15 pesos, porque anteriormente era 25 y ahora está a 40 Depende de la distancia ¿Cuánto son? Bueno, 40, 50 hasta la dual, de 35 hasta la pintura Al ser abordados por este medio, los choferes se defienden diciendo que son los propios pasajeros Quienes exigen montarse en las guaguas aunque vayan llenas Mira lo que pasa, yo estoy aquí controlando Y cuando las guaguas llegan, si yo no las dejo subir, quieren pelear conmigo Y me quieren hacer, ¿qué voy a hacer? Si una mujer de embarazada o algo se quiere subir Yo no voy a pelear con una mujer, porque si voy a la picar ya tengo problemas Pero el distanciamiento social no solo se viola en las guaguas del transporte público Sino también en el estatal como en los autobuses de la ONSA Gracias Rosalba Escalante Rosalba es tremenda reportera De primera Mira, te voy a decir una cosa Ya, yo insisto Uno tiene, primero uno tiene que insistir en llamar a la gente a la provincia Y insistir en que el gobierno trate de que la gente no de manera represiva Sino todo lo contrario, de buena forma Perfundir a la gente para que respete el protocolo sanitario Sin embargo, ya tenemos más de un año y la gente no lo respeta Así que yo espero Que el gobierno, aunque siga insistiendo En mantener el estado de sesión, el toque de queda Las medidas protocolares Pero no cabe duda de que Esto se va a resolver con vacunación Así que hay que insistir O pedirle al gobierno que siga haciéndolo como lo está haciendo En haciendo todas las diligencias del lugar Para que lleguen las vacunas Para que ya el 70% Que está estipulado que es el que se va a vacunar Pues se vacune con la mayor prontitud posible Porque si no, despreocúpense que la gente No lo hizo iniciando cuando había pánico mundial No lo va a hacer ahora Que ya una gran cantidad de gente Le perdió el miedo al COVID Y la incertidumbre de esa aparición Así es Miren, fue dejado sin efecto Una huelga Que estaba Planteada para hoy San Francisco de Macorís Luego de que las organizaciones populares Conversaron con las autoridades Y dijeron que le van a dar Un compás de espera Que van a entrar a la mesa del diálogo Sobre una serie De Obras Que habían prometido que iban a realizar Y por una razón u otra Yo diría que especialmente Por la situación del COVID La situación económica Ha habido un atraso Vamos a ver Pedimos un plazo de 21 días Y para el próximo 23 de mayo Ya tenemos una asamblea Convocada para evaluar Esos trabajos De los acuerdos que hemos llegado Le señalamos Que más que suspender La convocatoria a huelga Para mañana Posponerla El comercio ha tenido Ha tenido una postura Firme Con relación a la paralización Huelgaria Que puede afectar Lo que es la productividad De la provincia de Duarte Hay muchos sectores Que han sido afectados Por la pandemia Pues no va a haber paralización Pero a la vez Hay un compromiso Por parte de las autoridades El conjunto de organizaciones Se había convocado La huelga En San Francisco de Macorís Calificando a las autoridades Como irresponsables Irresponsables Bueno Qué situación esa Mira Esta noticia me recuerda mucho Soy la Martín La defensora del pueblo Porque ella está loca Porque la sustituyen Ya quiere ir Si ella quiere entregar Y resulta que el presidente De la Cámara de Diputados Alfredo Pacheco Informó que el tema De las ternas Para la escogencia De los integrantes De la defensoria del pueblo Ya está en vía de solución Luego de que el Senado Se la devolviera Exigiendo que no fueran Tres ternas Sino dos Veamos Ahora hay una pequeña Diferencia Que ya Prácticamente Está en proceso De susanarse Que es con las ternas De los adjuntos Que nosotros enviamos Tres Tal y como lo establece La Constitución De la República Que dice Que pueden ser Entre tres Y cinco Pero el Senado Prefiere que sean dos Alfredo Pacheco Manifestó Que acogerá La petición Del Senado De la República Con relación A las ternas Para la escogencia Del defensor Del pueblo Nosotros vamos A acoger La sugerencia Del Senado Para que se dé El consenso Porque tiene que ser Como un acuerdo Y por otro lado No No vamos A acoger Algunas Consideraciones Que ellos hacen En su comunicación Y por lo tanto Le vamos a devolver Esa comunicación Para que el Senado Entonces Comience Ejecute La escogencia De las ternas Tanto al defensor Como a los Adjuntos Y a sus suplentes Dijo además Que el Código Penal Está siendo debatido Y que este martes Se generarán Las votaciones El Código Penal Está siendo conocido Libérrimamente Por los señores Diputadas Y diputados Vamos a continuar En el día de mañana Con el curso De los debates Y en el momento Que tenga que haber La votación Habrá la votación Libérrima Y abierta Y cada quien Se está expresando Y nosotros Como tal Estamos Trabajando Para que La Cámara De manera definitiva Conozca De esta importante Pacheco Expresó Sobre la escogencia Del defensor Del pueblo Que como Cámara De diputados Han cumplido Con su parte Así también Minimizó La inasistencia Del diputado Pedro Botello A la reunión Del consejo De disciplina A la cual Fue convocado Pero no asistió Bueno Yo creo Que ya hay que Salir de eso Si definitivamente Hay que salir de eso Yo no sé Si elegirán Al amigo Pablo Ulloa Que es el único Que supuestamente Cumple con todos Los requisitos Establecidos Porque no Pertenece a ningún Partido político O si finalmente Hubo una negociación Especialmente Con Fidel Santana O con ¿Cómo llame Que de Juan Luis Guerra? A Henry Meran De la fuerza del pueblo Todo el mundo sabe Que De una u otra manera El presidente Luis Sabinader Hizo compromisos Tanto con Fidel Santana Como con la fuerza del pueblo Porque usted sabe Que Independientemente De que Luis Sabinader Ganó la primera vuelta Si no hubiese sido Si no hubiese sido Con la ayuda De la fuerza del pueblo Y de Los otros Partidos minoritarios Que le apoyaron Posiblemente La gran cantidad De Senadores Diputados Regidores Y Alcaldes Que sacó La El PRM Hubiese sido Una menor cantidad Si no hubiese contado Con Esta alianza Que definitivamente Fue exitosa No solamente Para el PRM Sino para La fuerza del pueblo Que además Gracias a esta alianza Pues sacó Nueve senadores Y una cantidad Importante De diputados Que también Sacó a parte De que Otra cantidad Que Dio el salto Para Bueno Mira Tú sabes que Tú sabes que La mayoría de los casos Que ha estado manejando La Defensa del Pueblo Son de problemas Que se originan En instituciones del Estado Entonces yo creo Que para allá va una persona Que no le vaya a hacer Mucho ruido Al gobierno Con los casos Que lleguen allá Tú piensas No, estoy seguro Convencido O sea Eso de que uno Este más preparado Que otro Olvídate Es el que menos ruido Le haga El que sea Más cercano al gobierno Hay que decir Que en realidad Hay que reconocerlo Los tres son personas Con una formación Brillante Brillante Una excelente formación Ahora ¿Cuál es tu candidato? Si fuera yo Sí Y esos son amigos Que los tres De uno Pues si ahora uno No me pongan Que esos son amigos Que los tres Mira Fíjate Fidel Santana Y Henry Meran Por mi ejercicio Periodístico Yo soy amigo De los dos Sí De Fidel Santana Desde que inicié La carrera A Henry Meran No tanto Porque Henry Meran Digamos que Tengo Uno o diez años Conociéndolo Pero es una gran persona Pero Pablo Ulloa Estudió conmigo La maestría De Economía Entonces también Soy muy amigo De él Tiene muchos vínculos Tengo muchos vínculos Yo prefiero no opinar El que gane está bien Está bien Son de amigo Me lo trae Yo tengo parado Ahí Señores Finalizan por el día No hay market Economía Y negocios Será Hasta la próxima Entra Entra Tengo Tengo ¡Gracias!